Amén, amén, pues nada, ya sabiendo que se escucha bien, amén, pues vamos a proseguir, verdad, y quisiera deciros, mis hermanos, que mi compañera hemos venido para intentar hacer bien, no intentar demostrar nada, porque nosotros, la verdad, que lejos está de nosotros, intentar en esta noche demostrar algo, porque nada somos si no es por Dios. No hay hombre que merezca la gloria, no hay ningún hombre más grande que otro, creo que todos somos iguales, todos somos polvo de la tierra, si no fuera por el Señor, nada seríamos, así que hermanos, no venimos a demostrar nada, tampoco tengo nada para demostrar, pero sí tengo un corazón con triste y humillado para adorar al Señor, amén. Amén, así que si ustedes nos acompañan esta noche, amén, en este momento de adoración, les prometo algo, les prometo que van a salir bendecidos, que sus vidas van a cambiar, amén. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos adorar al Rey de Reyes y al Señor de señores, en esta noche necesitamos verdaderos adoradores, amén. Así que vamos a empezar a cantar alabanzas, amén, sin más preámbulo, y vamos a intentar adorar al Señor, ya saben ustedes, que yo y mi compañera, verdad, yo administro la alabanza, mi compañera va cantando, y nos vamos dejando guiar por el Espíritu Santo, durante estos años que ya llevamos unos cuantos años, administrando en los cursos, diferentes sitios, siempre hermanos, hemos dejado guiarnos por el Espíritu Santo, amén. Amén, deciros que en esta noche yo espero una iglesia junta e intentando adorar al Señor, que todos tengamos nuestro pensamiento en el Señor, y que en esta noche podamos adorar al Rey de Reyes, y como no, al Señor de señores, que Él se merece la gloria, amén. Así que vamos a empezar con una alabanza, mi compañera va a cantar una alabanza, amén. Así que Sheila... Dime lo que quieres que yo haga con mi vida, expresa tu deseo, tu voluntad, lo que tú me pidas. Dime lo que quieres que yo haga con mi vida, expresa tu deseo, tu voluntad, lo que tú me pidas. Quiero escuchar tu voz en medio de la noche, quiero escuchar tu voz en medio de la noche, y no soltarte hasta que tú me bendigas. Quiero saber el camino que has preparado tu propósito en mi vida, y aunque me duela, y aunque me cueste, yo pasaré por donde digas. Yo quiero ser de ti, yo quiero ser de ti, trátame maestro, conforme a tu voluntad, trátame por fuera y por dentro. De la brasa de tu trato, saca el oro, de la brasa de tu trato, saca el oro, quita el desperfecto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Con las cosas de esta vida, deseo seguir cerca de ti, anhelo seguir en pos de ti. Sentarme en la mesa, mi señor, y vivir en tu santa comunión, cuánto me alegro que me amara. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, en los momentos de mi vida, nunca me vas a dejar. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, en los momentos de mi vida. Nunca me vas a dejar. Sale una cosa, en los momentos más difíciles, él siempre ha salido a mi encuentro. En los momentos más complicados de mi vida, él nunca me ha dejado. Yo no sé cómo te encuentras, pero mira, te pido algo, por favor, te lo pido de corazón. Si te encuentras mal, dile, señor, sal a mi encuentro. Él va a salir a tu encuentro, él va a estar contigo en las buenas y en las malas. Porque ¿saben qué? Que en las buenas todo el mundo puede estar. Pero cuando viene un problema a la vida, déjenme decirles que no te encuentras a nadie. Pero el único que nos falla, el único que siempre está con nosotros, es nuestro Señor. Por eso vamos a seguir adorándole, vamos a darle la gloria. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, en los momentos de mi vida, nunca me vas a dejar. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, en los momentos de mi vida, nunca me vas a dejar. Y dime que tienes tus manos, que lo que toca lo restaurar. Cuando vengo hecho a pedazos, su amor me levanta y me evita al oído. Y evita en voz baja, yo siempre estaré contigo, nunca me daré la espalda. Tú eres mi luz y mi guía, sin ti yo me perdería. Yo te alabaré de noche, yo te alabaré de día. Tú eres el grande, eres el que está con nosotros, Padre. Saben una cosa, que hay gente que empieza a pedir y empieza a decir, Señor, que se quite la pandemia. Y yo digo, hermanos, que antes de pedir que se quite la pandemia, tenemos que pedir, Señor, se haga tu voluntad. Porque saben una cosa, hay veces que no comprendemos la voluntad de Dios. Pero déjame decirte una cosa, no comprendemos la voluntad de Dios. Dios no quiere decirse que sea lo mejor para nosotros. Saben, intentar entrar en la mente de Dios es intentar lo imposible. Porque solamente Él conoce los propósitos. ¿Saben qué? Que había un rey que quería romper el propósito. Había un rey que quería romper con el propósito. Saben ustedes qué rey era el que quería matar al Mesías. Saben, dice, que dice la Biblia, hermanos, queridos hermanos. Que dicen que maten a los niños que son menores de dos años. ¿Saben por qué? Porque querían matar al Mesías. Querían matar a Jesús. Pero te digo una cosa, ¿quién va a poder matar a nuestro Maestro? Porque da, digo una cosa, querido hermano. El propósito de Dios para tu vida. No hay demonio que pueda quitártelo. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu casa. Dios tiene un propósito para tus hijos. Dios tiene un propósito. Pero, ¿saben qué? Ustedes pueden decir, ¿el diablo puede romper ese propósito? Te digo, no. ¿Quién puede matar al niño? ¿Quién puede matar al niño? Al niño no hay quien le mate. Se levantan reis. Intentan matar a todos los niños. Pero, ¿saben qué? Aunque querían matar el crecimiento de Jesús. Pero Jesús sigue viviendo. ¿Saben por qué? Porque aún la muerte no pudo con él. Te digo una cosa, el propósito de Dios no va a poder. Ni muchos demonios que se levanten como río. Jehová, Jehová plantará. Vamos a seguir cantándole un ratico. Vamos a seguir adorándole. Te invito, por favor. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle. Y él es el rey, el que nació en Belén. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en Belén. Él es mi padre, y él es mi amigo, mi amado, mi apreciado. Él es mi padre, y él es mi amigo, mi amado. Me apreciado, qué bueno es adorarte. Darte la gloria, la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar. Santo, tú eres santo. Tú eres santo, padre. Tú eres santo. Te quiero adorar. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios santo? Si tú crees que tienes un Dios santo, te invito, por favor, a que en el escritorio, por favor, escribas. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Señor. ¿Cuántos pueden escribir en el escritorio? Toda la persona que me esté escuchando, por favor, en el escritorio empiece a escribir una palabra de fe, diciendo que eres santo, que eres todopoderoso. Vamos a adorarle, hermano. Que vas a adorarte. Darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte. Te quiero adorar. Te amo y no lo puedo remediar. Y yo te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depender de ti, Señor. Te amo y no lo puedo remediar. Y yo te amo y no lo puedo evitar. Mi vida depender de ti, Señor. Te amo y no lo puedo evitar. quisiera, jamás podría, nunca callarlo, amén, yo hermanos, hemos hecho lo que podíamos ser, queridos hermanos, llevamos tres sellos, queridos hermanos, no tenemos música, pero espero de corazón que hemos hecho bien, queridos hermanos, a todos los que me estén escuchando, amén, deciros que tampoco quiero robar tiempo a la palabra del Señor, por eso hemos cortado lo antes posible para intentar lugar a la palabra, ¿vale? Un saludo, queridos hermanos, y que la paz y la bendición del Señor esté con todos ustedes, bendiciones para todos. Amén. Buenas noches a todos, estoy gozoso de estar con vosotros en esta noche y compartir este culto y, cómo no, la presencia y la persona del Espíritu Santo que se encuentra en este lugar. Deseo que la gracia de Jesús esté en vuestros hogares y que su bendición colme y llene a todos sus moradores. Le doy también gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra a través de este medio, aunque separados en la distancia, pero unidos por el medio de la persona gloriosa del Espíritu Santo que nos hace uno en Cristo y estamos unidos por medio de Él. Hace tiempo, como ustedes saben o simplemente les recuerdo, esta reseña se pusieron en contacto los hermanos conmigo, el hermano José Miguel Maldonado, para ver si podía compartir en este canal de bendición y se quedó o quedemos de que compartiría un tema en contra de la doctrina o de las doctrinas de la confesión positiva y del Evangelio de la prosperidad. Es un tema muy amplio, como ustedes saben, es un tema muy extenso, pero me gustaría resumir un poquito cuáles son las bases de este movimiento eréctico, desviado de la palabra del Señor y que a través de la palabra del Señor, el Señor nos muestre a través de las escrituras cuál es la verdad de lo que nosotros verdaderamente creemos y no permitir que estas falsas doctrinas campen a sus anchas en medio del pueblo de Dios. Lograría, si es posible, que alguno de los hermanos me coloque como moderador mientras estoy predicando para así evitar que alguien por error pise el canal e interrumpa el mensaje. Como he hecho, voy a predicar de forma sumida y lo más sencillo posible una exposición en contra del Evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva y espero que sea de bendición y de ayuda para todos nosotros. El que tenga Biblia vamos a leer un verso en 3ª de Juan capítulo verso 2 y a partir de ahí vamos a exponer el tema que me gustaría tratar en esta noche. Dice así la palabra del Señor. Amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Este verso tan hermoso y de tanta bendición para todos nosotros es uno de los versos utilizados por el movimiento de la prosperidad y de la confesión positiva, siendo tergiversado y torcido para apoyar estas doctrinas desviadas. Antes de entrar en la exposición del tema, gustaría hablar unas frases que exponentes de estos movimientos predican públicamente y enseñan. Son frases que ellos han dicho públicamente en sus sermones, que están grabadas en videos, en audios y escritas en sus libros. Por lo tanto, mucha documentación que manifiesta la realidad que estas herejías están siendo propagadas a través de este movimiento. Fijaos qué frases dicen estos hombres. La pobreza es del diablo y Dios quiere que todos los cristianos sean prósperos. Benny Hinn Dios te dice, no te voy a abrir las piernas por nada o por palabras bonitas. Si tú quieres recibir de Dios, paga, así como pagas a una prostituta. Guillermo Maldonado Sanás conquistó a Cristo en la cruz. Kenneth Copeland Nunca, nunca vaya al Señor a decirle, si es tu voluntad, no permita que estas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. Benny Hinn El hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. Kenneth Hagel Estas frases terribles resumen y condensan mucha de la filosofía y de la herejía que estos hombres, estos movimientos están extendiendo hoy en día por todo el mundo. Estoy seguro que muchos de ustedes al escuchar lo que estos hombres dicen se llevan las manos a la cabeza, horrorizados, de que se atrevan a decir semejantes blasfemias y locuras desde un pulpito. El verso que hemos leído antes, que tergiversado, utilizan estos hombres desviados para apoyar el movimiento de la prosperidad y de la confesión positiva. La eségesis correcta de este versículo es las palabras que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, literalmente en el contexto de aquel tiempo, significa únicamente que tengas un buen viaje. Metafóricamente es como decir, espero que te esté yendo bien. Ambos verbos, prosperar y tener salud, son parte del cotidiano escribir cuando se escribía una carta. Esta frase tan común que en ocasiones se abreviaba con iniciales, se ponía en la misiva o en la carta y simplemente con leer esas, esas iniciales, ya todo el mundo sabía lo que significaba. Este versículo no significa que todos nosotros debemos de tener salud continua o ser prosperados económicamente. Juan utilizó esta frase tan común al enviar los mejores deseos y bendiciones a gallos. Algunos han tomado esto como una garantía de riqueza perpetua y perfecta salud para el cristiano. En sí, para el que no lo conozca, ¿qué es el evangelio o el falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva? La enseñanza central del movimiento Palabra de Fe o Confesión Positiva es esta, que Dios quiere que cada cristiano disfrute de gran prosperidad económica y de salud física en todo momento. Ellos predican que si un creyente vive en pobreza o está enfermo, está viviendo fuera de la voluntad de Dios y que está en pecado. La palabra de fe tiene su fundador en un hombre llamado William Caiton, que estudió las enseñanzas metafísicas del nuevo pensamiento de Phineas Kimby. Los puntos de vista religiosos de William Caiton fueron fuertemente influenciados por un movimiento, el movimiento del nuevo pensamiento, durante su tiempo en la escuela Emerson y allí desarrolló la enseñanza de la confesión positiva a partir de esta mala influencia. La ciencia de la mente, donde se originó el concepto, nómbralo y reclámalo, se combinó con el pentacostalismo clásico, dando un lugar a una mezcla a la que hoy se le conoce como el movimiento de la confesión positiva y de la prosperidad. Kenneth Hagin, a su vez, estudió con William Caiton e hizo del movimiento de la palabra de fe lo que conocemos hoy en día, un movimiento que ha extendido su influencia y sus ramificaciones prácticamente por todo el mundo. Aunque las enseñanzas individuales van desde ser totalmente heréticas a completamente ridículas, lo que sigue, lo que voy a explicar ahora, es la teología básica con la que la mayoría de los maestros de la palabra de fe y de la prosperidad se alinean. En el corazón del movimiento de la palabra de fe está la creencia de la fuerza de la fe. Ellos creen, se cree, que las palabras pueden utilizarse para manipular la fuerza de la fe y así crear lo que el orador cree que las escrituras prometen, en este caso, salud y riqueza. Se dice que las leyes que supuestamente gobiernan la fuerza de la fe operan independientemente de la voluntad soberana de Dios y que incluso Dios mismo está sujeto a esas leyes. Entre paréntesis tengo que decir que esto no es nada menos que idolatría, pues se están convirtiendo la fe, nuestra fe, y por extensión a nosotros mismos en dioses. He aquí que su teología solo se aparta más y más lejos de la escritura. Ellos enseñan y extienden, su teología afirma que Dios creó los seres humanos a su imagen física y literal como pequeños dioses. Ellos enseñan que antes de la caída, los seres humanos tenían la posibilidad de llamar las cosas a la existencia mediante el uso de la fuerza de la fe. Después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás y perdieron la capacidad de llamar las cosas a la existencia. Ellos siguen enseñando que para corregir esta situación, Jesucristo dejó su divinidad y se convirtió en un hombre. Murió espiritualmente, tomó la naturaleza de Satanás sobre sí mismo, fue al infierno, nació de nuevo y se levantó de entre los muertos con la naturaleza de Dios. Ellos enseñan y predican que después de esto, Jesús envió al Espíritu Santo para replicar la encarnación en los creyentes para que pudieran convertirse en pequeños dioses como Dios había previsto originalmente. Siguiendo la progresión natural de estas enseñanzas heréticas, destructivas y desviadas, ellos dicen que como pequeños dioses, otra vez tenemos la habilidad de manipular la fuerza de la fe y llegar a ser prósperos en todas las áreas de la vida. Enseñan, predican y fomentan que la enfermedad, el pecado y el fracaso son el resultado de una falta de fe y son remediados por la confesión, reclamando las promesas de Dios para uno mismo a la existencia. Es por esto que continuamente están predicando y enseñando acerca de los sueños, acerca de cumplir el propósito, de que Dios sana siempre en todo momento y cualquier tipo de enfermedad, predican y enseñan acerca de la prosperidad y de la bendición económica, de la ley de la siembra, etcétera, etcétera. Como ustedes están viendo, hermanos y hermanas, en pocas horas el movimiento de la palabra de fe y del falso evangelio de la prosperidad exalta a un hombre como nosotros, caído y en el suelo, a un estado divino y reduce a Dios que está en los cielos a un estado humano. No hace falta decirlo, pero todo este tipo de enseñanza es herejía de primer grado. Guillermo Maldonado, Casluna, Benigín, Morricerulo, Kenneth Hagen, etcétera, etcétera, ahora entendemos hasta qué punto son herejes desviados y debemos de evitar cualquier tipo de contacto con ellos o sus enseñanzas. Obviamente, la enseñanza de la palabra de fe y de la confesión positiva no toma en cuenta las escrituras. Es por esto que como no tienen muchas de las cosas que enseñan apoyo en las escrituras, se confían muchísimo o se apoyan muchísimo en revelaciones personales, en Dios me ha dicho, Dios me ha revelado, Dios me ha mostrado y apartan la escritura, pues ésta no apoya muchas de sus creencias absurdas, lo cual es una prueba más de su naturaleza herética y desviada. Contradecir la enseñanza de la palabra de fe y de la confesión positiva es tan sencillo como leer la Biblia en su contexto. Tengo que decir a todas estas desviaciones y locuras que sólo Dios es el creador soberano del universo, que Dios no necesita fe, que Dios es el objeto de la fe. Dios es espíritu y no tiene cuerpo físico, porque ustedes deben saber que los maestros de la confesión positiva y de la prosperidad enseñan en sus mensajes que Dios mide en metro noventa y que pesa alrededor de noventa kilos. Una herejía absoluta. Tengo que decir que el hombre fue crear imagen de Dios, pero esto no lo hace un pequeño Dios ni tampoco hace al hombre divino. Sólo Dios tiene una naturaleza divina y sólo Dios es Dios. Cristo es eterno, el Hijo unigénito y la única encarnación del Dios vivo. En Él, en Cristo, mora la plenitud de la Deidad corporalmente. El movimiento de la palabra de fe está engañando a innumerables personas, haciendo que se aferren a una forma de vida y de fe que no es bíblica. En esencia, es la misma mentira que Satanás ha estado diciendo desde el jardín del Edén, seréis como Dios. Lamentablemente, aquellos que aceptan las doctrinas de la palabra de fe no están escuchando la voz de Dios, sino la voz de Satanás. Nuestra esperanza está en el Señor, no en nuestras propias palabras, tampoco en nuestra fe. Nuestro bien es de Dios en primer lugar y no es algo que creamos nosotros mismos. En el Evangelio de la prosperidad, en síntesis, se le engaña al creyente a quien utilice a Dios, mientras que la verdad del cristianismo bíblico es justamente lo opuesto, es Dios quien usa al creyente. La teología de la prosperidad ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee. Pero la Biblia enseña que la persona del Espíritu Santo es la persona que habilita al creyente para que éste haga la voluntad de Dios. Y esta persona, el Espíritu Santo, es Dios. El movimiento de la prosperidad es muy parecido a algunas de las sectas de la destructiva avaricia que se infiltraron en la iglesia primitiva en el siglo I. Pablo y los otros apóstoles nunca consintieron en adaptarse o conciliarse con los falsos maestros que propagaban tales herejías. Ellos los identificaron como falsos maestros peligrosos y urgían a los cristianos a huir de ellos. Es por esto que Pablo advirtió a Timoteo acerca de las disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Si las riquezas fueran una meta razonable para los piadosos, Jesús las hubiera perseguido, pero la realidad es que no lo hizo. Por el contrario, prefirió, escogió, no tener un lugar donde reposar su cabeza y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Tengo que recordar que el discípulo que estaba preocupado con las riquezas y por el dinero fue Judas, el reidor. Pablo dijo que la avaricia es idolatría, por eso en Efesios 5.5 dice, bien saben ustedes que nadie que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un hijo. Y también Pablo previno a los Efesios para que evitaran a cualquiera que llevara un mensaje de inmoralidad o de avaricia. Por eso dice en Efesios 5.6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y entre paréntesis esto significa no tengan nada que ver con este tipo de gente. La enseñanza de la prosperidad prohíbe que Dios trabaje por él mismo, dando a entender que Dios no es el Señor de todo, porque él no puede obrar hasta que nosotros le permitamos hacerlo. La fe que ellos predican de acuerdo con la doctrina de la palabra de fe, no es lo que nosotros predicamos, la confianza de un creyente que está sometido a Dios. Para ellos la fe es una fórmula por medio de la cual manipulamos las leyes espirituales que los maestros de la prosperidad creen que gobiernan el universo. Como lo implica el nombre palabra de fe, este movimiento enseña que la fe tiene más que ver con lo que digamos que con las verdades que adoptamos y afirmamos en nuestros corazones. Tus confesiones, dicen, especialmente los que mandes a Dios, deben de ser declarados positivamente y sin titubeo. Es por esto que asociado a este movimiento está el declaralo y confiésalo. Yo declaro bendición, yo declaro salud, yo declaro prosperidad, yo declaro gloria, ignorando o queriendo ignorar que el hombre no tiene poder por lo que dice para que sucedan las cosas solamente Dios en su divina voluntad tiene tal poder y autoridad. Ellos dicen que cuando tú confiesas esas cosas, Dios está obligado a responder como si el hombre pudiera exigirle algo a Dios. De esta manera, la habilidad de Dios para bendecirnos depende supuestamente de lo que tú digas y confieses. Sin embargo, Santiago en su carta contradice esta enseñanza. Por eso dicen en Santiago capítulo 4, verso 13. Y dice Santiago, ¿cómo pueden ustedes hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacerlo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Lejos de enfatizar la importancia de la riqueza, la Biblia nos advierte para no buscarla. Los creyentes, especialmente los libres en la iglesia, deben estar libres del amor al dinero. Por eso dicen 1 Timoteo 3.3 Otras versiones dicen desinteresado, ajeno de avaricia, no codicioso, desprendido del dinero, no puede estar preocupado solo por el dinero, no puede ser un amante del dinero. Y como dice Hebreos 13.5, no vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré desamparado. Las escrituras nos enseñan que el amor al dinero conduce a toda clase de maldad. Por eso dicen 1 Timoteo 6.9 Pero los que solo piensan en ser ricos, caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales, que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. No, por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos sufrimientos. Pero tú, hijo mío Teo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Pedro menciona en sus cartas, que los falsos maestros que buscan el dinero, ya tienen una sentencia de condenación por parte de Dios. Por eso dice las escrituras en 2 Pedro 2.2 Otra versión dice Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Cualquier persona que crea o que piense, que por ser pido o simplemente por ir al culto, eso va a conseguirle riquezas o ganancias económicas, ya ha sido su corazón corrompido y está camino de la condenación. Por eso dice en 1 Timoteo 6.3 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La reconciliada contradicción entre la enseñanza del Evangelio de la prosperidad y el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está bien sintetizada en palabras de Jesús que están expuestas en Mateo 6.24 En base a lo que estos hombres desviados enseñan, que somos pequeños dioses y que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, el poder para confesar y decretar salud, bendiciones, prosperidad, dinero, etc. ¿Es verdad que los cristianos somos pequeños dioses? Lo que popularmente se ha llamado la controversia de los pequeños dioses se originó con pastores y maestros de la palabra de fe. La idea básica detrás de esta controversia es que los seres humanos son en realidad divinos, creados a la imagen de Dios. No sólo por tener un alma o por tener dominio sobre la tierra o viviendo en relación con los demás, sino que además ellos enseñan la desviación y la herejía de que somos de la misma clase espiritual que Dios mismo. Los teólogos bíblicos condenan este concepto tan erróneo como una secta herética. El postulado fundamental es que cuando le pedimos algo a Dios en fe, ellos dicen que Dios está obligado a cumplir ese requerimiento porque enseñan que como pequeños dioses nuestras palabras tienen mucho poder. No hace falta que lo diga, pues ustedes son hombres y mujeres sanos en la fe, pero simplemente les recuerdo que Dios es el único Dios, que el hombre, ninguno de nosotros, nunca hemos sido Dios, no somos Dios y nunca seremos Dios. El único fue Jesús, que fue totalmente Dios y totalmente hombre, en una doctrina que ustedes conocen que se llama la unión hipostática. Jesús se hizo hombre de carne y sangre para poder morir por nosotros y por nuestros caros. Sin embargo, Él mantuvo su completa posición en la divinidad. Dios nos creó con un espíritu, pero ese espíritu, hermanos y hermanas, no tiene cualidades divinas. El mensaje de Jesús para el cristiano es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, hermanos, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma? En lugar de ser un mensaje de adnegación, de cruz, de camino estrecho, el evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva es un mensaje de autosatisfacción. La Biblia enseña que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3.12 En su libro, Su mejor vida ahora, el falso maestro de la prosperidad, James Olsen, dice que la clave para una vida más gratificante, una mejor casa, un matrimonio más fuerte o un mejor trabajo se encuentra simplemente en un hecho. Un simple pero profundo proceso para cambiar la forma de pensar acerca de su vida. Esto le ayuda a lograr lo que es verdaderamente importante. Pero tengo que decir, contradiciendo a este falso maestro, que Jesús no vino a la tierra ni se hizo hombre para darnos salud, riqueza o felicidad ahora. El ser humano no necesitaba un economista, por eso Cristo no vino como un economista para enriquecernos. Tampoco necesita terapia. Por eso Cristo no vino como un psicoterapeuta para hablar en contra de aquellos que tienen complejosos sentimientos de inferioridad. El problema del hombre no era la imagen errada o baja que tiene de sí mismo. No era un problema de autoestima. Tampoco era un problema económico. El problema del hombre era el pecado que le tenía en eterna separación con Dios y si moría, iría al infierno. Es por esto que Cristo no vino para ser un economista ni tampoco un psicoterapeuta. Él vino para morir en la cruz del Calvario, para salvarnos de nuestros pecados, para que creyendo en Él y teniéndolo a Él en el corazón podamos tener paz con Dios y una eternidad de comunión con Él. Algunos se preguntan, hermano, ¿entonces podemos... Esto se opone a la confesión negativa donde ellos dicen que nosotros no podemos decir que estamos enfermos, que estamos en problemas, que pasamos dificultades o pobreza, pues cuando tú confiesas o reconoces tu estado, entonces lo que haces es que imposibilitas que Dios lo cambie. Por esto, estos falsos sanadores te dicen no digas que Dios no te ha sanado o tampoco digas que estás enfermo. No, no lo digas, porque si tú lo confiesas, lo que tú confiesas es lo que atraes. Hay varias cosas muy equivocadas con esta filosofía. Lo más peligroso es la creencia de que las palabras tienen una especie de poder mágico espiritual que podemos utilizar para conseguir lo que queremos. La práctica no se obtiene de verdades bíblicas, sino de un concepto de la nueva era llamado la ley de la atracción, lo cual, vuelvo a decir, que no es bíblico, sino conceptos metafísicos y del ocultismo. Esta ley de la atracción, que es ley metafísica y ocultista, enseña que los polos iguales se atraen. Por lo tanto, una declaración o pensamiento positivo atraerá una reacción positiva. Todo esto está impregnado, según ellos, de la presencia y el poder de Dios. No de un Dios como el Creador Onipresente que nos enseña la Biblia, sino más bien como un Dios en la forma hinduista-panteísta de religiones orientales como la nueva era. Que se lo digan a Jod, que no podía decir que estaba enfermo porque entonces no cambiaría sus circunstancias. O que le digan a Jod, tu problema, Jod, es que no confiesas salud o prosperidad. Tú te encuentras en esa situación, Jod, porque tú no tienes fe. Y mira lo que te ha sobrevenido. Si tú hubieras declarado o confesado que Dios sana y que Él prospera, entonces no te verías en esta situación. Pero no solamente, Jod. También Elías, que pasó por un momento de depresión tal que quería morirse. O también Eliseo, que estaba enfermo de la enfermedad que murió. También Pablo, pues si valoráramos la espiritualidad de una persona por la riqueza o la salud que tenían, tenemos que decir entonces que viendo la vida del apóstol Pablo, Dios odiaba a Pablo. porque toda su vida y todo su ministerio fue golpes, palizas, persecuciones, hambres, estrecheces. Y si no, ¿para qué vamos a decir tantos ejemplos de la Biblia? Es que quizá usted que me escucha no ha estado o no ha estado enfermo. ¿No ha pasado usted por el amargo trance de la enfermedad? ¿Qué le parece que yo le diga ahora que usted ha estado enfermo por su poca fe, porque usted no tiene confianza en Dios, porque no descansa en las promesas de Dios, porque su fe es demasiado pequeña y raquítica? Ahora, estoy seguro que me dirías, hermano Raúl, no sabes lo que dice, porque lo único que me ha mantenido en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del luto, en medio de la amargura, ha sido única y exclusivamente la fe y la confianza que tengo en el Dios tres veces santo. La misma experiencia, hermanos, nos enseña y nos dicta que todo este tipo de mensaje y de evangelio es falso. Este evangelio, hermanos, de aparentes bendiciones, de prosperidad, de salud continua, un evangelio triunfalista e imaginario que solamente cuatro niños pueden creerlo verdaderamente, porque todo aquel que haya vivido un poquito en el camino del evangelio, sabe que simplemente el evangelio y la vida está llena de amarguras, de dificultades y de problemas. Por lo tanto, lo que estos hombres predican no es bíblico, son enseñanzas de la metafísica, del ocultismo y de religiones orientales. Las personas que impulsan la confesión positiva dicen que la práctica es simplemente reafirmar las promesas de Dios como fueron dadas en la Biblia. En otras palabras, es que cogen una confesión y la añaden un verso bíblico. Te lo explico de forma más sencilla. Las personas que creen en la metafísica cuando salen por la mañana creen en el poder de la confesión y saliendo de casa dicen hoy voy a conseguir un trabajo. Eso es lo que dice una persona que cree en la metafísica y en el ocultismo. Creen que lo que dicen tiene poder para cambiar su vida. Pero esta metafísica cristianizada lo único que hace es añadir un verso bíblico a lo que este otro personaje ha dicho anteriormente. Por lo tanto, un cristiano que cree en estas falsas doctrinas al salir por la calle a la calle por la mañana diría hoy voy a conseguir un trabajo en el nombre de Jesús y claro haciendo esta añadidura es como pegas una mano de barniz religioso a estas falsas doctrinas creyendo o haciendo creer que lo que tú estás diciendo está avalado por la persona del Señor. Es por esto que toman estas personas pasajes de las escrituras y se los aplican de forma literal a ellos. Pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quién no ha escuchado hablar a este tipo de personajes que cuentan y predican cuentos fantásticos suido en un púlpito y empezara a predicar? Hoy mismo declaro o confieso que todo lo que pise la planta de nuestros pies va a ser hecho. Como Dios dijo a Josué todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro pues nosotros declaramos y confesamos que todo lo que pise la planta de nuestros pies va a ser nuestro porque vamos a pisar y a conquistar la salud la prosperidad la bendición y todo lo que piso es mío. ¿Y qué están haciendo? Y es verdad entonces porque la Biblia dice eso todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro. Entonces ya está hermano ¿Te has fijado de qué manera más sencilla? Yo piso y conquisto la salud conquisto territorios para Cristo conquisto esta ciudad para el Señor conquisto la economía y la bendición económica ¿No lo ves? Porque todo lo que piso es mío. Pero aquí hay un error interpretativo y de hermenéutica bíblica gigantesco porque no se puede tomar un pasaje descriptivo y convertirlo en prescriptivo. Te lo explico más sencillo. No puedes coger un pasaje bíblico como este que Dios dijo a Josué cuando entraba en la tierra prometida para conquistar la tierra para la nación de Israel cogerlo para ti y aplicártelo como que Dios te lo ha dicho a ti. Es verdad que está en la Biblia pero ese pasaje no es un mandamiento ni una promesa es un pasaje descriptivo que Dios describe en las escrituras inspirado el autor por el Espíritu Santo lo que pasó en ese pasaje de Josué y la nación de Israel esa promesa fue para Josué y la nación en la conquista de la tierra prometida eso no nunca Dios lo dijo para que tú conquistaras una ciudad para Cristo ni tampoco para que conquistaras la salud la prosperidad o el bienestar y si no te lo pongo más sencillo ya que crees tú esos pasajes y los predicas mañana te vas al río o al mar y te aplicas la promesa que le dijo Jesús a Pedro ven a mí cuando Jesús andaba por las aguas entonces si tú crees esto a ver si sales de la barca en medio del río o del mar o saltas desde el muelle y dices Dios me ha dicho ven a mí para que camines sobre las aguas y a ver si es verdad que puedes caminar sobre las aguas ya te lo digo ahora ni se te ocurra hacerlo y eso no es un problema de que tengas poca fe hermano o hermana ese es un problema simplemente de que estás utilizando un pasaje descriptivo de lo que sucedió a Jesús con los discípulos y te los estás aplicando a ti como que tienes una promesa o un mandamiento de parte de Dios para que tú andes sobre las aguas y eso es un error conceptual gigantesco inténtalo si quieres pero te voy a decir que te vas a hundir en el agua como una piedra y mil veces que lo haces o que lo hagas mil veces te vas a hundir porque no hay en ese pasaje una promesa para que tú andes sobre las aguas fueron unas palabras que Jesús dijo específicamente a Pedro y específicamente en ese momento no se puede tomar un pasaje descriptivo para convertirlo en prescriptivo o en mandamiento esto significa que el hecho de que tú leas un relato bíblico no significa que haya un mandamiento o una promesa universal detrás de esto hay pasajes descriptivos que relatan ciertos acontecimientos de los cuales se pueden obtener principios lecciones y verdades que aporten bendición a nuestra vida como cristiano pero una cosa es esa y otra cosa es creer que es un relato normativo para toda la cristiandad te pongo un ejemplo que hasta el más sencillo puede entenderlo en Mateo 8.23 dice la Biblia y él les dijo por cepoca fe entonces se levantó reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma si esto sería una promesa para todos los cristianos o un mandamiento para hacer todos los cristianos todos nosotros cuando viene una tormenta que nos quiere levantar la mesa del mercado simplemente con reprender a los vientos y a la mar sobrevendía una gran calma si esto hubiera sido un mandamiento o una promesa para todos los cristianos si esto fuera ciertamente así entonces el apóstol Pablo hubiera imitado a Jesús cuando pasó en Hechos 27 estando en el barco en medio de un huracán llamado Euroclidón que les mantuvo 14 días prácticamente sin comer y sin dormir entonces si esto hubiera sido un mandamiento o una promesa divina Pablo se hubiera levantado hubiera reprendido los vientos y al mar y hubiera sobrevenido una gran calma pero ¿qué hizo Pablo ante tal temible ciclón? no le ordenó nada tampoco lo reprendió simplemente les brindó palabras a las personas que estaban con él palabras de ánimo y de consuelo a quienes iban con él en el barco ¿por qué Pablo no imitó a Cristo deteniendo la tempestad? ¿por qué no se paró sobre la proa y gritó Euroclidón calla y emudece? porque Pablo sabía la diferencia entre algo descriptivo y algo normativo o una promesa para toda la cristiandad pero los de confesión positiva los que creen en estas doctrinas apoyan esto por eso leyendo el pasaje dicen ¿ves? Jesús le habló a la tempestad entonces nosotros también podemos hacerlo y decretar y confesar para que las cosas ocurran episodio debe de ser hablado por todos los cristianos que durante los últimos años la temporada de huracanes de Estados Unidos libres cristianos neopentecostales como Guillermo Maldonado Pat Robertson Rudy Gracia y Ana Méndez o Cas Luna han publicado vídeos donde ordenan a los huracanes que no toque las costas del país ¿y cuál ha sido el resultado hermano de confesar y decretar todo esto? como todo el mundo sabe todos ellos hicieron el ridículo debido a que sus órdenes decretos y confesiones no surtieron ningún efecto y Estados Unidos sufrió las inclemencias del prima otra cosa que añadir a todo esto a todos los que predican y enseñan este tipo de interpretación bíblica ¿no te parece sorprendente y curioso que los creyentes de la confesión positiva sólo aplican a este tipo de episodios bíblicos y no a otros? si fueran consecuentes con su propia hermenéutica entonces también podríamos convertir en prescriptivos o en ordenanzas para toda la iglesia otros pasajes que simplemente son descriptivos te pongo un ejemplo cuando el profeta Elías predice una sequía entonces Elías que era de los moradores de Galá dijo acá vive el señor Dios de Israel delante de que estoy que ciertamente no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra ya ves dicen los de la confesión positiva tenemos poderes en nuestra boca para que ordenemos o restringamos las cosas que deben de suceder no lo ves no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra por lo que yo diga y algunos se han atrevido a decir que Dios respetaba tanto a Elías que dijo Dios si tú lo dices en la tierra yo lo sello en el cielo y dices tú dices que no llueve pues yo hago que no llueva por tu palabra Elías pero eso hermanos es sacar lo que la Biblia no dice si leyéramos el contexto justamente antes de que Elías ofreciera el sacrificio al Señor sobre el altar restaurado hace una oración diciendo Señor muestra a este pueblo que solamente tú eres Dios y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas amigo que no fue por mi palabra que fue por mandato tuyo entonces el mensaje de estos melcachifres de la fe se viene abajo no fue que Elías dijo y Dios lo confirmó desde el cielo sino simplemente lo que la Biblia nos enseña que Dios es Dios y que nosotros somos sus siervos y que Elías hizo y dijo simplemente todo lo que Dios le había mandado decir o hacer estas tonterías de mensajes y de interpretación hermenéutica solamente se solucionan si nos dedicáramos a leer cinco minutos el contexto del pasaje en otro pasaje como he dicho antes se describe la escena de que Jesús caminó sobre las aguas entonces ya que crees que todo lo que dice la Biblia es así es un mandato o una promesa mañana vamos a caminar sobre el mar los lagos y las piscinas esto nos muestra hermanos que los que creen en la confesión positiva o en este tipo de interpretación de las escrituras no son consecuentes con sus creencias y solo toman pasajes bíblicos que les convienen para confirmar su torcida doctrina por qué estos hombres no van a lugares azotados por la sequía para hacer llover como Elías por qué no prueban a caminar sobre las aguas como Jesús delante de muchas personas para que vean que existe un Dios verdadero como ellos dicen un Dios sobrenatural por qué estos sanadores de fe milagrosos siempre operan su don de milagros entre comillas en convenciones multitudinarias previo pago de entrada y no usan su don para visitar a los enfermos en las casas o ir a los hospitales para que Dios actúe a través de ellos solamente lo hacen frente a las cámaras y previo pago de una gran cantidad de dinero no lo hacen hermanos porque no son consecuentes con sus propias declaraciones ellos tergiversan las promesas que Dios nos da negándose a aceptar que el plan que Dios tiene para nuestras vidas en muchas ocasiones no coincide con el nuestro una vida libre de preocupaciones y perfecta es la antítesis de lo que Jesús dijo que la vida cristiana sería y las vidas de sus sobradores viven desde esta plataforma hago un llamado a todos los libres acólitos y sucedáneos del movimiento neopentecostal etc ustedes se pasan todo el año hablando de lo sobrenatural de los milagros de los prodigios de las señales de sanidades increíbles se pasan todo el año haciendo cruzadas de milagros y contando testimonios sorprendentes de sanidades que esperan para hacer una campaña en donde hagan un llamado a todos los contagiados por esta terrible pandemia del coronavirus para que asistan a ella y sean sanados que esperan ustedes que enseñan y predican estas cosas para secretar confesar y fetizar incluso desde sus lujosas casas ya que están combinados por ley por internet o por teléfono para que los contagiados por esta terrible pandemia sean sanados solo hay dos opciones solo dos ustedes tienen el don para sanar del coronavirus pero no quieren usarlo si no les pagan dinero esto demostraría que ustedes son gente malvada que pudiendo sanar prefieren ver a la gente sufrir y morir o dos simplemente no pueden sanar porque esto indicaría que todos ustedes son unos charlatanes que le pasó donde están escondidos porque están encerrados en sus casas porque no abren sus iglesias porque todos llevan la mascarilla todavía un simple virus los derrotó donde está el poder sobrenatural de dios con el cual supuestamente dios ha sanado a miles de personas en sus cruzadas donde está el dios de ustedes ser dormido usted caz luna dice en su libro en honor al espíritu santo en las páginas 175 y 176 en tu boca hay poder puedes hacer uso de tus palabras y declarar con autoridad la sanidad cuando crees en la palabra de dios y la declaras suceden maravillas entonces señor casluna porque no hace uso de sus palabras para declarar con autoridad la sanidad para declarar con autoridad porque no activa la sanidad con su confesión simplemente por un motivo porque lo que usted enseña y dice es mentira usted señor guillermo maldonado en la promoción de su libro como caminar en el poder sobrenatural de dios dice el poder sobrenatural y la autoridad de dios está disponible para los creyentes de hoy tal y como lo estuvieron durante los antiguos tiempos bíblicos para sanidades milagros y liberaciones y yo le digo señor maldonado donde está la autoridad de la crucea la ardea para activar ese poder sobrenatural que dice tener todavía estamos esperando su activación y que funcionen las sacaduras que declaró contra el coronavirus justamente cuando este empezaba y que por supuesto no cambiaron nada y la pandemia terriblemente se convirtió en algo mundial y usted Ronnie Chávez apóstol apóstoles profeta de profetas en su guía profética del 2020 que ustedes pueden ver que está en YouTube dice el poder evangelístico de los milagros y de la sanidad divina será llevado a su máximo potencial demostrativo a partir del 2020 usted está profetizando que Dios le dio la palabra profética para el 2020 de que el poder evangelístico de los milagros y de la sanidad divina será llevado a su máximo potencial demostrativo a partir del 2020 donde están los milagros y la sanidad del 2020 usted dice que Dios le dijo directamente que en el 2020 el poder de milagros y de sanidad iba a llegar a su máximo potencial que case de profeta es que Dios no le dijo nada sobre este evento de la pandemia que tiene un alcance mundial falló en todo lo que profetizó porque usted no es un profeta es un perro mudo que dice simplemente lo que la gente le gusta escuchar para ganancias y llenarse el bolsillo hay una palabra profética más segura para cada uno de ustedes y de todos aquellos que enseñan estas falsas doctrinas en Mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profeticemos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les diré nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad concluyo con esto las palabras no son magia no tienen poder nuestra función con nuestro padre celestial no es exigirle ni ordenarle sino pedirle ayuda confiar suplicar y darnos cuenta de que nuestras bendiciones no dependen de la fortaleza de nuestra fe sino de su misericordia de su plan y de su poder como dice Efesios 4.20 mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda siguiendo la verdad que él enseñó hermanos que me escucháis vosotros no habéis aprendido así a Cristo como enseñan estos falsos maestros y estos falsos siervos de Dios ustedes oyeron el mensaje acerca de Dios ya hace muchos años y saben vivir como él manda siguiendo la verdad que él enseñó con problemas económicos con enfermedades con lutos con pérdidas con la cruz en el hombro pero aquí estamos glorificando a Dios en medio de la pandemia en medio de la situación difícil y en medio del sufrimiento que Dios os bendiga hermanos y hermanas que me habéis escuchado gracias por vuestra paciencia os mando un cariñoso abrazo virtual y espero que por la fe no dentro de mucho tiempo ese abrazo virtual pueda ser real y en persona Dios os colme de bendiciones gracias 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 gracias